Quiride fue el punto de concentración para que delegaciones de los siete cantones de la provincia de Esmeraldas, representando a los consejos de protección de derechos, al igual que instituciones inmiscuidas en los mismos, sean parte del taller para la elaboración de rutas de restitución de derechos en tema de violencia intrafamiliar, además del conocimiento general de la nueva ley de consejos de igualdad. Sí, se han invitado secretarios ejecutivos de todos los cantones de la provincia de Esmeraldas, igualmente los ministerios, en este caso Salud, Educación, Trabajo, Mies, la Policía Nacional, la DINAPEN, Fiscalía, Juzgado, los cuales juegan un rol muy importante dentro de este proceso. Venimos con el ánimo de conocer cuáles estrategias se están aplicando, cuáles son las nuevas directrices que tenemos que emplear para garantizar integralmente la protección de los grupos establecidos en la constitución, los grupos de atención prioritaria. Los logros alcanzados por el primer cantó palmicultor en restitución de derechos lo han convertido en un referente provincial y conmina que esa labor continúa generándose no sólo en Quirindé, sino en toda la provincia y el país. Bueno, este es un taller especial de carácter provincial, con sede en Quirindé, en reconocimiento del trabajo, de la gran preocupación social que tiene el alcalde acá y de la preocupación por los derechos, que la gente sepa a dónde puede ir el rato que tiene violaciones de derechos. Es un proceso completo de carácter nacional, es una combinación entre el avance local, vamos a ver cómo han ido los avances acá y las propuestas de carácter nacional, que es como tiene que ser el avance del país. Los derechos, al igual que las obligaciones, son establecidas para cada ciudadano, este o no inmiscuido en los grupos de atención prioritaria, pues todos hacen parte de este conglomerado que busca fortalecer la preservación de los derechos. Con esta ruta de restitución lo que se quiere es empoderar a la población o darle elementos a la población de dónde acudir, qué hacer, en el caso que se presente algún tipo de denuncia en temas relacionados a violencia intrafamiliar. Ahora existe esta nueva herramienta, la Ley de Igualdad, y es necesario que cada ciudadano que logre ser beneficiado con la misma, la haga cumplir.